Hola gente, que tal? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir complementando la parte de animaciones para que ustedes aprendan a animar mucho mejor sus widgets. Como ya vieron, les dejé un video del widget transform, si no lo han visto lo pueden ver aquí. Y yo creo que es necesario que lo vean antes de ver este video porque vamos a usar un poco de transform aquí. Y el día de hoy voy a hablarles sobre el widget que se llama Twin Animation Builder, le voy a dejar el nombre. Este widget les ayuda para gestionar las animaciones. No me voy a olvidar, gracias a Anapolo por la idea de este widget. Así que estábamos discutiendo sobre cómo podíamos hacer un tipo de animaciones. Y bueno, dije con Twin Animation Builder y por qué no explicarlo en un video. Así que por eso que voy a hacer el video ahora explicándoles. Y bueno, el Twin Animation Builder básicamente se ubica en la mitad de los grupos de animaciones. Tenemos dos grupos, animaciones implícitas y explícitas. Implícitas las que se animan simplemente a hacer un refresh, no necesitamos tanta lógica, tanta gestión como el animated container, por ejemplo. Que simplemente hace un refresh, actualiza y listo. Animaciones explícitas cuando requieren un Animation Controller, hay que gestionarlo al ser el Forward, el Stop, el Reverse. Se complica un poco más, ¿no? El Twin Animation Builder viene a facilitar ese problema, no tener que insertar un Animation Controller, un Mixing, ni nada. Es súper simple y van a verlo ahora en el video. ¿Qué se puede hacer con el Twin Animation Builder? Vean este ejemplo chiquito que les he preparado aquí. Una animación sencilla cuando carga la página. Esto me tomó, ¿cuánto? 15 de 10 minutos para implementar esto. Súper sencillo. Entonces, ¿quieres aprender cómo hacer esto? Vamos con el video. Hola gente, ahora sí, ya estamos en la parte del código y voy a mostrarles el Twin Animation Builder, cómo funciona, para qué lo uso en mis animaciones y cómo, ¿no? ¿Qué es lo principal por lo que estamos aquí? Miren, este es un ejemplo sencillo, tengo un container. Y lo primero es que el Twin Animation Builder salió para reemplazar o para aliviar un poco la carga de las animaciones cuando nosotros empezamos a hacer animaciones un poco más complejas que las animaciones implícitas. Por ejemplo, lo que quiero hacer aquí es simplemente que el contenedor cambie de color al iniciar la página. Sabemos que podemos usar el Animated Container, Animation Container, y cambiarle el color, hacer un refresh y va a cambiar, ¿no? Pero esto no funciona al inicio, a menos que nosotros enviemos una variable. Podemos hacerlo con el Animation Controller, pero tenemos que hacer un Stable y declarar Animation Controller, y para evitar todo ese boilerplate que nacido este widget, para facilitarnos un poco la vida, miren, vamos a hacer que cambie de color, voy a agregar el widget Twin Animation Builder. Aquí tengo que especificarle qué tipo de dato voy a pasarle, quiero usar el dato básico, no, en este caso, va a ser un cambio de color, no, entonces yo voy a transformar el color, ¿no? Ok, el Twin Animation Builder recibe un parámetro, que es el Twin, es obligatorio, en el cual le voy a decir de dónde empiezas, hacia dónde termina, en este caso, puedo usar los colores aquí, y me parece que aquí hay un Twin Color, si no me equivoco, o Color Twin, Color Twin, que ya está listo para poder usarlo, hay Twins de diferentes tipos, voy a empezar con, vamos a ponerle un rojo, y va a acabar en un azul, ¿qué más? Este Builder está mal, me dice que requiere un context, el valor, y el widget, en este caso, no voy a pasarle ningún widget, ignoro, y otra cosa básica del Twin Animation Builder, es la duración, ya que es una animación, voy a ponerle una duración de tres segundos, dos, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya, ya tengo el valor del color, este Twin va a ser el valor inicial y valor final, y el Twin Animation Builder se va a encargar de la interpolación, entonces, este valor, ya me lo dar transformado, y yo puedo hacer un save, y ven como cambia el color automáticamente, no, esto es porque, inicialmente, crea el widget, si yo un hot reload, no va a pasar nada, porque ya cambió el color, entonces, cuando yo vuelvo a iniciar, ven como está cambiando el color, el Twin Animation Builder nos ayuda a eso, no, a agregar una animación, ni bien empieza la página, ni bien se crea el widget, no, y si nosotros queremos que cambie, luego, tenemos que cambiar estos valores, no, pero, más que todo es para eso, se usa bastante, yo lo uso mucho en animaciones que, cuando voy a cambiar el color, miren otro, de un black a un white, para que se note más, así, grabo, entró, y va a animarlo, ahí está, ustedes vieron, entonces, este es un primer ejemplo sobre el Twin Animation Builder, use color twin, podemos usar un twin normal, y definir un dado de aquí, pero bueno, voy a mostrarles otro ejemplo más, que es muy típico, que gente, vamos por el segundo ejemplo, en este ejemplo, les voy a pedir que, si es que no han visto el video de transform, que dicen que vuelvan a verlo, porque voy a usar transform aquí, ven, voy a entrar al widget 2, voy a cerrar el otro, y está, que tengo un column con un texto, un avatar, y otro texto, no, esto es algo básico, ustedes han visto que hay algunas páginas o animaciones en la cual entras y se animan inmediatamente los componentes, no, se mueven, entonces, como lo hacemos con un Twin Animation Builder, por ejemplo, este text Diego Veloper, vamos a hacer que se anime de arriba a abajo, ok, entonces, voy a cortarlo y voy a querer, mejor voy a ponerle directamente, yo uso esto, a un grab de String Builder y lo cambió Twin Animation Builder, voy a hacer de tipo, da, voy a ir de 0 a 1, el valor que quiero animar, Twin, voy a definir un Twin, este ejemplo es básico, porque estoy seguro, ustedes han visto para que es que manejan todo esto, estas animaciones, iniciales, y ustedes está bien que lo usen, pero tienen que saber cómo funciona dentro, este es muy sencillo, yo no uso para que es para este tipo de animaciones, porque es muy sencillo, este es el valor que interpola, y este es el chai, que en este caso, si me interesa sacarlo, porque lo voy a rehusar, no, solamente, como voy a aplicarle transfer, voy a hacer que se mueva, entonces, ya tengo este chai, que le estoy pasando aquí, ok, entonces, me falta la duración, duration, cons, duration, yo voy a dar dos segundos, y aquí es donde le aplico, trans, si yo grabo, no pasar nada, ahí está, está mostrando el chai, tal y como es, entonces, yo quiero aplicarle un transfer aquí, y le voy a decir que haga un translate, que empuje esto, que tiene offset, y le voy a decir que en el eje, como dije, quiero venga de arriba, entonces, x0, y de arriba, quiero que, voy a probar con 200, y voy a multiplicar por el valor, el valor va de 0 a 1, 0 a 1, entonces, va a ser 200, por 0, 0, va a llegar hasta 200, grabo, y aquí está mal, porque va a llegar hasta 200, y va a empujar mi texto, entonces, sería al revés, entonces, que vaya de 1 a 0, mejor, ahí está, y va a llegar ahí, pero estoy viendo que 200 es hacia abajo, entonces, yo quiero que venga de arriba, ya, entonces, voy a entrar, y van a ver la animación, ahí está, vieron, facilito, dos segundos es mucho, voy a dejarlo en uno, no va a ser un cambio, porque no he cambiado el twin, así que cada vez que inicio, si se crea, perdón, dos, ahí está, ahí está, ok, entonces, ahora vamos a hacer que el avatar venga de la derecha, qué hacemos, voy a copiar y pegar, aquí abajo, y este es el que el avatar, lo voy a meter, en lugar del chile, ahí, ya está, en duración, voy a ponerle ahora menos tiempo, miliseconds, porque puede variar, puede, unos pueden llegar antes, depende de ustedes, como han planteado la animación, y ahora esto lo voy a poner en el eje X, y en el eje Y se va a quedar ahí, si viene 200, entonces, este debe ser positivo, va a empezar de 1, 200, no creo que es, aquí sí, requiero 200 por, va a empezar de 1, y va a llegar a 0, entonces, está bien, ahí está, funcionó, entro de nuevo, y ahí está, vieron, este llegó antes, esta animación es súper sencilla, y el otro le voy a poner que venga de abajo, puede ser, voy a copiar todo esto, y a ver, copio todo este texto, lo pongo en chile, y está, y si quiero de abajo, el eje X es 0, y el eje Y es, sería 200, bueno, le voy a poner 300, incluso, por valio, va a empezar en 1, y claro, 300 por 1, 300, y de ahí va a llegar a 0, no, entonces, vamos a probar, ahí está, ahora, ustedes se preguntarán, también, que, que, que provecho, podemos sacarle tu animation builder, tiene una propiedad que se llama curve, en el cual nosotros podemos definir el tipo de curva que, que vamos a usar, por defecto, es una curva lineal, y has visto ese rebote, es muy sencillo, voy a usar una curva, hay un montón de curvas que lo pueden encontrar en las páginas flutter, bounce out, a ver, vamos a probar, voy a entrar, y ahí está, vieron ese rebote, voy a ponerle más, 900, porque el desplazamiento es mayor, no, ahí está, vieron, igual, puedo jugar con esta curva para la animación del avatar, si quiero, es el rate, a ver, probamos, entro, y ahí está, no, ustedes pueden jugar con la curva, pueden hacer que tenga ese rebote, ese bounce, este builder, lo que hace es que cada vez que está recorriendo, está haciendo una animación de el valor inicial a el valor final, y en el builder, el valor está que se refresca, entonces yo dentro de este builder, yo puedo hacer lo que quiera, puedo transformar, puedo rotar, puedo hacer lo que deseo con este valor que va a ir de 1 a 0, entonces, sencillo, es como un animation controller, pero no necesitamos definir el animation controller, el mixing y todo eso, no es sencillo, se ejecuta una vez al inicio, y ya está, animaciones al inicio de la página, fácil, ahora sí, vamos a dejar volar nuestra imaginación, y vamos al último ejemplo, listo gente, ya estamos en el último ejemplo, y lo que quiero mostrarles ahora es, ya jugando un poco más con el Twin Animation Builder, lo que quiero, miren, tengo un contador aquí, ven, un contador simple, lo que quiero es que cada vez que yo aumente el número, se vea que el número nuevo está entrando de la izquierda a derecha, y el número viejo está saliendo, que haga el efecto de que se va y vuelve por la izquierda del otro, entonces, ¿cómo hacemos eso?, tengo un contador que estoy aumentándolo y refrescando la pantalla, simple, entonces, voy a hacer que este text, voy a necesitar dos elementos, ahora, el número actual y el número que se va, entonces, voy a necesitar un stack, children, voy a poner el número, ese va a ser el número viejo, y este va a ser el número nuevo, es el error de que, ya está, si yo grabo esto, no va a no dar diferencia, porque está encima del otro, entonces, voy a empezar a jugar aquí con el Twin Animation Builder, esto se puede hacer de muchas formas, seguro también, con un Animation Controller, seguramente también, o incluso con otro tipo de widget, ok, voy a definir el Twin, va a ser un Double D, ahora sí, quiero que vaya de 0 a 1, y ustedes pueden usar lo que deseen ahí, Consturation, voy a decirle que sea de 700 milisegundos, qué más, la curva, no me interesa la curva, el valor, y el Child, que en este caso, no, no, necesito cambiarlo, porque voy a transformar elemento por elemento, lo que tengo que hacer es guardar el valor anterior, así que voy a crear un Alt Counter, algo así, va a empezar en nulo, la primera vez, no lo voy a mostrar, así que, este va a ser el Alt, si, Alt es diferente de nulo, entonces lo muestro, si no, no, qué más, y cada vez que aumenta al Alt, le voy a asignar el Counter, y el Counter es el que aumenta después, entonces, ahí estamos, grabó y no pasa nada, ok, está bien, está en cero, está bien, ahora sí, voy a empezar a aplicar la transformación, voy a aplicarle al nuevo, para que venga de la izquierda, entonces, le voy a aplicar un Transform, Translate, Offset, Offset, para que venga de la izquierda, es menos, menos 50, por Value, va a llegar a de 0 a 1, no, entonces, aquí sería, 1, menos, Value, para que llegue a 0 a su posición original, y en, y, nada, veamos, que me falta, que me falta, ah, ok, ya vi, ahí está, si se está moviendo, ahora sí, el tema es que cada vez que hay un Refresh, no está cambiando, por qué, por qué, el Twin Animation Builder le dije que se crea una vez, mientras el Twin sea igual, si ustedes hacen un Refresh y cambian el Twin, ahí se va a animar, otra forma de animar el Widget, que se reinicie, cada vez que hay un Refresh, ustedes ya saben que es el Key, si yo le asigno un Key que va a cambiar, pues, usar Value Key, qué valor para usar para que cambie, cada vez que o Refresh, el mismo Counter, entonces, Counter.2String, y con esto me aseguro de que va a cambiar cada vez que hay un Refresh, ven, el nuevo aparece de la izquierda, y el viejo ya estaba ahí, así que el viejo tengo que moverlo para el otro lado, como hago, este es el Old, aquí tengo que decirle, Old Counter, vamos a probar, quito, voy a quitar este widget, y voy a pintar Old Counter aquí, para ver si, si es verdad, ahí está, el viejo se está manteniendo, voy a moverlo ahora, así el otro lado, Transform, Translate también, y voy a darle el Offset, voy a copiarme, y Offset sería para el otro lado, 50 y 1 menos Value, 1 menos 1, 0, no, en este caso si quiero que es el Value, que vaya de 0 a 1, probamos y ahí está, ahí está, se mueve, pero sigue apareciendo y se ve feo, así que, que podemos hacer ahí, le damos un Opacity, para que vaya desapareciendo, si esto va de 0 a 1, entonces el Opacity iría Value menos 1, porque va a llegar a 1, en su posición final, y 1 menos 1 es 0, y entonces ya no se va a ver, teoría, no, me pareció un error, porque es por el Opacity, déjenme ver, no puede ser mayor que 1, Value, vamos a reiniciar esto, voy a grabar, que está fallando, que está fallando, a ver, menor que 1, me dice que Opacity es diferente de NULL, que extraño, no logro ver el error, pero vamos a ver, Opacity 0, ajá, no, 010, y llega hasta 1, si, ya vi el error, el valor está, está siendo negativo ahora, y entonces, lo que yo quiero es que Value, Value va a ser, va a ir de 0 a 1, si yo le pongo, 1 menos Value era, no sé por qué, porque dice Value menos 1, está mal, y ahora si, 1 menos Value, Value va a empezar en 0 y va a llegar a 1, entonces va a ser 1 menos 1 0, y se va a desaparecer, ahí está, y también le podría dar ese efecto, invertido aquí, al que está apareciendo, Opacity, Opacity, sería, Value va a ir de 0 a 1, eso sí, está bien, porque va a ir de 0, o sea, no se va a ver, y va a llegar a 1, donde ya se va a apreciar, no, entonces, grabo, y vemos, ahí está, qué tal gente, espero que les haya servido estos tips, espero que hayan conocido un poco más de Twin Animation Builder, pero ya en la práctica, con estos pequeños trucos, bueno, bastante transformar también, pero bueno, ya saben que estos, este Twin Animation Builder se inicia, cuando empieza el vídeo, no se crea, y en este caso, estoy cambiando el key, para que vuelva a crearse, y vuelva a ser la animación, cada vez que hay un refresh, si les ha quedado dudas, dejen los comentarios, o también dejen que les pareció el vídeo, que ha habido dos tipos de estos, así cortos, y bueno, me despido, porque no quiero que el vídeo sea muy largo, y nos vemos, el vídeo sea muy largo, y nos vemos,